Ok, ¿qué es esto? ¿Dos videos de WandaVision en una semana? ¿Pero esto qué es? Es que sí, llegó el final de temporada de WandaVision y tenemos que hablar de algunas cosas Haremos un análisis de la serie en general y lo relacionaremos con un concepto de guión que se llama Plant and Pay Off Y hoy nos toca ver este tema Antes de comenzar, tengo que decir que este video tiene spoilers En este video toco varios puntos Así que aquí te dejo los minutos en los que hablo de cada cosa WandaVision sucede después de los eventos de Endgame Se supone que Vision está muerto y Wanda ha perdido a la última persona que amaba Pero al inicio de la serie están los dos ahí Vivos y felices Y claro, tú ves esto y te preguntas ¿Qué ha pasado? El arranque es bueno porque te genera intriga Sabes que hay algo que no te están contando Pero quieres descubrir qué hay detrás de todo esto En los dos primeros capítulos no te dicen mucho Pero te plantean el supuesto mundo ordinario de los personajes Dos momentos a destacar son cuando el jefe de Vision casi muere atorado y la esposa le pide a Wanda que se detenga Y el otro es cuando aparece un hombre con traje de abejas Y Wanda rebobina todo Este último momento nos da a entender que Wanda es quien controla todo el asunto Desde la rebobinada hasta su embarazo repentino Ahí sabemos que esto se está descontrolando un poco Luego el primer momento de ahora sí se pone interesante la cosa Es cuando Mónica menciona a Ultron frente a Wanda Ahí es cuando Wanda la mira con cara de ya te recagas Y la echa de su realidad En ese punto ya entramos en el segundo acto de la historia de la serie Ya no hay vuelta atrás al mundo ordinario Ahí en el cuarto capítulo nos explican todito todito Cómo llegó Mónica al Hex Que es la realidad que creó Wanda Nos muestran cómo fue cuando las personas volvieron Después de que los Vengadores revirtieran el chasjido de Thanos También podemos ver lo que ha pasado en anteriores capítulos Pero desde otro punto de vista Y si bien algunas partes son demasiado explicativas También hay otras que no lo son tanto y te dejan más intriga Lo cual funciona muy bien la verdad Luego sucede el punto medio de la historia Con la aparición de Pietro Que es más o menos un oh my god moment Combinado con un what the fuck moment Porque se nos revela la aparición de un personaje que nos gusta ver Pero es what the fuck porque no es el hermano de la realidad de Wanda Sino que podría ser de otra realidad Allí hay una renovación de expectativas Porque hasta Wanda se ve sorprendida por esto Ahí ves que hay alguien más que tiene que estar detrás de todo esto Sino Wanda no se sorprendería No tendría sentido Luego Visión busca descubrir la verdad sobre lo que está pasando Y Wanda trata de lidiar con su nuevo hermano Y todo esto para terminar en el momento Vámonos todos al carajo Cuando Wanda expande el Hex y atrapa a más personas en él Ya casi al final de la serie se ve la regresión en el personaje A Wanda le fallan sus poderes Las cosas empiezan a salir de control Hasta que Momento plot twist Aparece la villana más villana de todas Agatha Harkness Que nos habían vendido la moto que era una muy buena amiga Pero resultó ser una sinvergüenza Quien está detrás de todo esto Y que manipula a Wanda Este es el momento todo está perdido para Wanda Porque Agatha tiene secuestrado a sus hijos No sabe que fue con visión Y parece que de todas Agatha va a ganar Y entramos en el último capítulo Ok El capítulo final bueno Decepcionó ¿Para qué nos vamos a engañar? Muchos esperaban que Marvel tirara la casa por la ventana Incluyéndome Pensamos que iba a pasar de todo Pero en él Momentos destacables del episodio Cuando Wanda es rodeada por toda la gente a la que hechizó Estuvo genial porque siempre nos ponían desde la perspectiva de Wanda La entendíamos a ella Pero en esa escena hay un giro de 180 grados Y te das cuenta de que Wanda también ha lastimado a mucha gente Buenísima escena Después la conversación entre los visión estuvo interesante Y deja un indicio de lo que puede ser el futuro de este personaje El look de la bruja escarlata y el final de Agatha estuvieron bien Pero este final quedó a deber No puede ser que el misterio del esposo de Agatha Ralph era que se refería a Pietro Y no da un indicio de algo con los X-Men O algo parecido No da absolutamente nada O sea Pietro estuvo por las Doctor Strange no aparece ni de pasada Bueno, decepcionante final para una serie que no estaba mal encaminada La serie tuvo momentos buenísimos Nos contaba toda una historia trágica de Wanda Pero si luego pones un indicio tan fuerte como la aparición de Pietro Si generas tanta expectativa y luego no cumples Te puede pasar factura Bueno, al menos aparecieron los Skrulls Que ya es algo Bueno Ahora, una pregunta que queda ¿Por qué esta serie funcionó tanto? Al menos hasta el último capítulo que fue el más decepcionante ¿Por qué me vi todos los capítulos? Hay muchos factores Pero hay algo que es muy importante en el mundo del guión Y se llama Plant and Pay Off ¿Qué significa esto? Es cuando tú pones un momento, un elemento, un personaje, un diálogo Algo que no parece tan importante al inicio O que no se entiende tan bien en su momento Pero luego cobra un sentido importante en la historia que estás contando Y esta serie tiene muchos de estos momentos Como cuando Vision no recuerda a qué se dedica a la compañía en donde trabaja Y luego sabemos que es por la ilusión de Wanda Como cuando aparece el hombre con traje de abejas Y luego sabemos que era un agente de SWORD que quería salvar a Wanda Como cuando escuchamos la voz en la radio Y luego nos enteramos que era el agente WU intentando contactar a Wanda Cuando vemos el avión de juguete a color que aparece Y luego sabemos que fue un dron que envió Mónica La misma aparición de Mónica Y que todos mencionen que nadie sabe cómo llegó ahí Cuando se habla de Pietro Y justo después aparece Ese indicio no sirvió para mucho Pero bueno Cuando mencionan que Mónica tiene radiación Por estar tanto tiempo en el Hex Y luego parece que tiene superpoderes O cuando te muestran los diferentes estilos que tiene la serie Y luego te das cuenta de que tienen que ver con la infancia de Wanda Con algo muy personal suyo Son un montón de estos momentos Es más Algunos generan intriga Ayuda a que el espectador se interese Y diga quiero saber más El único problema es que al final Echa bajo algunos indicios y expectativas que tenían los fans Ahí Marvel no jugó bien sus cartas Igual eso no desmerece toda la serie Porque tiene cosas muy interesantes Y utiliza muy bien el recurso del plant and pay off Bueno al menos en la mayoría de momentos Pero no se puede ocultar que al final sufre un bajón Algo interesante es que al principio de la serie Ves a Wanda y piensas ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo es posible que hayas llegado hasta este punto? No entiendo nada Pero luego en el capítulo 8 te lo explican Te lo muestran Hablando de personajes Agnes no tiene una motivación clara Solo es mala porque quiere el poder de Wanda para ser más poderosa Wanda en cambio sí tiene una motivación clara Que es ser feliz con visión y tener una familia Y en ese contraste el personaje de Agatha se ve medio plano Por eso de lo genial que parecía Agatha Se opaca por la falta de un objetivo más profundo Si bien la serie puede llegar a ser demasiado explicativa por momentos Es entendible que lo sea Después de Endgame Los fanáticos querían saber más Necesitaban más de los personajes Si bien al final no nos da lo que esperábamos Porque creo que todos esperábamos bastante más del final de esta serie Yo creo que esta serie tiene muy buenos momentos En algunos entretiene Nos narra la tragedia de Wanda Y deja algunos indicios de lo que le puede deparar el futuro a esta vengadora Ahora sí, dale like si te ha gustado No olvides comentar abajo que te pareció la serie ¿Te gustó? ¿La amaste? ¿La odiaste? ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿No lo estás? ¿Tienes otra opinión? Déjalo todo en los comentarios También no olvides seguirme en mis redes sociales Que las dejo abajo en la descripción Y recuerda, suscríbete para que juntos aprendamos más Y hasta la próxima